Llévame al museo, papi Llévame al museo Que me voy, que me voy Te llego Bien, seguimos En Avemus Por el 93.9 De Urbana Y Urbana 93.9 .com.ar Para aquellos que Nos siguen en la web Desde cualquier parte Del planeta Y ahora voy a seguir Voy a hacer como una especie De continuación Que ya había dicho De lo que Había comentado En el primer programa De la transformación digital De cómo entendemos La transformación digital En los museos Desde Avemus Primero hago la aclaración Que lo que estamos escuchando De fondo Es Supernova El tema de Cuarzo se llama Tema que hicieron Y que compone Uno de esas 10 bandas Que hicieron un tema Son las 95 tesis De Guillermo Solana Que ya hablábamos la otra vez Y que en nuestro canal De SoundCloud La pueden escuchar Y que además En el En el Disco Del segundo disco De Supernova Que salió Este año Está incluido Así que también Si compran El disco De Supernova Pueden escuchar Este tema Cuarzo Que fue compuesto Para las 95 tesis De Avemus Y decían Esto de seguir hablando De los públicos De los museos De la transformación digital Y De internet Es decir No podemos Hablar de De los museos Si nos olvidamos De internet La red Como sistema De colaboración Y de acceso Al conocimiento Como archivo Y también como museo En ese sentido De dar visibilidad Y en esas Es que me voy a A meter a hablar Un poco hoy Del museo E internet La semana pasada Comentaba Como hace 30 años El espacio vital Del ser humano Se amplió Y ahí nacía El mundo online El mundo online Nacía de la mano De De The Times De Tim Berners-Lee Que es el que se dice El padre De la web De la World Wide Web Que es como una gran red De documentos textuales Y multimedia Conectados Entre sí Mediante hiperenlaces Esto fue En noviembre del 89 Es decir Estamos próximos A que se cumplan Los 30 años Cuando estableció La primera comunicación Entre un cliente Y un servidor Usando los protocolos HTTP Lo que hizo El padre De la web Team Berners-Lee Fue Un sistema Que permite A los usuarios Que añadan Contenidos A esa red De forma independiente Pero siempre Dejando abierto Una puerta Dejando abierto Una puerta A que otras personas A que otros usuarios Accedan A esos contenidos Mediante Otra compu U otro aparato El esfuerzo De toda esta multitud De gente De usuarios Moviendo La web Es una Una figura potente Que toma forma De archivo Por un lado Y de museo Al mismo tiempo Es decir Un gran Mecanismo De almacenamiento Un gran aparato De almacenamiento Que conserva Infinitos Y variados archivos Y a la vez Un espacio Expositivo Y acá sí Quiero citar A Jesús Carrillo Cuando dice Que las redes Digitales De comunicación Han hecho converger La maquinaria Ciega Del archivo Tradicional Con el aparato De visibilidad Propio De las instituciones Museísticas Hay que salir Eso es lo que nos dice Fin de semana Este superhéroe Que presentamos En el programa Pasado Y los que tienen Que salir Son los museos Demoliendo las paredes O sea Salir De ese edificio Porque durante Muchos años Los museos Fueron espacios Cerrados Gestionados De acuerdo Con estructuras Jerárquicas Y aisladas De todo lo que Estaba pasando Alrededor Hoy Como decíamos La otra vez También Hoy todavía Muchos Lo siguen Siendo así Pero bueno Nosotros trabajamos Y no somos Nosotros Los únicos Obviamente Que trabajamos En algo Por ejemplo La fundación Tipa El año pasado Organizó Caos en el museo Que era un evento Para reflexionar Difundir Y trabajar Sobre las experiencias Estas que vinculan El diseño Con el espacio Público Y el museo Tratando De justamente Eso Romper Esas Esas barreras Entonces Lo que tiene que pasar O seguir pasando Con los museos Es que Necesitan Diseñar Estrategias Que faciliten La participación En general Como contaba El caso recién De Tipa Con Caos en el museo Y de las comunidades Digitales Para volver A lo que estábamos Hablando Y lo que es Nuestro tema Entender Que en esta Transformación digital El público Ya es capaz De asumir Un papel activo Como creadores De conocimiento Dentro de los museos Tanto que Que se habla De prosumers Y demás Todos esos términos Que aparecen En esta era digital Pero de esta manera Un poco como hablábamos La otra vez De lo que tenemos que cambiar Son más las cabezas Son los equipos De los museos Quienes tienen que Acostumbrarse a trabajar De manera Más habitual Y dinámica Con los individuos O las comunidades Más ajenos A la estructura formal De esa institución Añeja Tendrán que asumir Que la propia construcción De las colecciones Y los discursos Que se generan Alrededor de estas colecciones De esos contenidos Van a ser Básicamente El resultado De procesos De co-creación Que tendrán que ser Llevados a cabo Por estas personas Citadas Tanto dentro Como fuera Del museo El lunes pasado Yo decía Que el contenido Del museo Sobre las 95 tesis Justamente El contenido Del museo Compartido Modificado Reinterpretado Y conversado En esto de las redes sociales Por los usuarios Es lo mejor Que nos puede pasar A los museos Como institución O sea Que más podemos pretender Pero bueno Para que esto sea posible Los museos Tienen que abrir Verdaderamente Sus colecciones A los usuarios Y crear herramientas Que le permitan Una verdadera interacción Con esas colecciones Tenemos que pensar En elaborar Esas tecnologías De la comunicación Y la información Estas TIC Que tanto oímos Y de mediación Para permitir Que las comunidades digitales Contribuyan Efectivamente En esos procesos De generación De conocimiento Vinculados Al museo Entonces De esta manera Lo que tiene que pasar Y por eso La insistencia En que la transformación Viene de las personas Básicamente Lo que tienen que cambiar Es de manera radical La estrategia De creación De distribución Y de difusión Del conocimiento Si no quieren Verse condenados A irrelevancia Es como decía La otra vez El lunes pasado En esto De que ya los museos No pueden exhibir Sus colecciones Sus obras Sus objetos Lo que fuera Y quedarse esperando Que venga la gente Porque eso ya no va más Entonces Y acá hago como Como tres pilares Tres pilares Que son los de Habemus Y que creemos Que deberíamos tener Siempre en cuenta Que los tomo De De un texto De De Ay Se me fue el nombre Se te ha ido Vuelve Santos Santos Mateo Un comunicador Español Comunicador independiente Español Que dice Los tres pilares Serían estos Tener estrategia Justamente para pensar Antes de hacer algo Con creatividad Para que eso Que vamos a hacer Lo podamos mostrar De forma seductora Y originalidad Para que lo podamos hacer De manera diferente Entonces En esos En esos tres pilares Es que Basamos este Este cambio Que creemos radical Que no Esos son Como tres pilares Donde Donde moverse Que esto tiene que ver Con ir más allá Justamente De las redes sociales De Facebook Twitter Instagram Snapchat Que nombrábamos la otra vez Todo depende de Si usemos No usemos Que ya hablábamos Que hay que usarlas Porque ya están Pero corriéndonos De esa De De esa ilusión De bidireccionalidad Donde muchos De los museos Las tienen Estas plataformas Pero lo único Que hacen No es bidireccional Sino que Unidireccional Como los medios Tradicionales Donde emiten Y no Y no Y no generan diálogo No esperan respuesta Entonces esa es una Fantasía De 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 conversación Pero lo que voy yo Es A pensar en soluciones Tecnológicas Para el trabajo Colaborativo Como por ejemplo Son las wikis Como lo es La wikipedia Esas Esa creación De herramientas Que facilite el acceso A los fondos De los museos Deberíamos complementarlo En esto me voy a meter Más adelante Pero si Ya lo menciono Con publicaciones Seguramente Cuando hablemos Con Pablo Montini Algo de esto Ya debe tener En mente Las publicaciones Para 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 el museo Para el MARC Pero también Con licencias Copy left O creative commons De 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 esos materiales Generados por la institución De hecho A ver Ya son varios los museos No es que esto No lo esté haciendo nadie Y que decimos Hay que empezar a hacerlo No Ya el museo nacional De bellas artes Hace unos cuantos años Ya 4 o 5 Todas 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 Sus imágenes Las que Las que sube a la web Son de dominio público Porque las sube a Wikimedia Argentina O sea Están en la Wikipedia Y a la vez Las sube a la web Y todas Están trabajando ahí Hace rato Entonces Siendo La web Como decía Al principio Algo de Un aparato De colección Y de archivo Es inevitable Que ponga en cuestión Justamente A los museos tradicionales A los decimonónicos Como comentaba antes De alguna manera La web Le vino a romper A los museos Esa idea Centralista De los que ocuparon Durante mucho tiempo En nuestra En nuestra sociedad Los museos Perdieron Por lo tanto Esa posición Dominante Que La modernidad Supieron Llevar adelante Y muy bien Como focos De irradiación Del conocimiento Y ahora La influencia No es mucho mayor Que la de muchos Otros agentes Que están en la web Entonces Esto no quiere decir Que la función Por supuesto Continúa siendo Valiosa Y acá hago Como un paréntesis Para hablar Lo que pasó En la En la asamblea En la asamblea Número 22 General Del ICOM En Viena El 24 de agosto Del 2017 Redefinieron A un museo Lo que es un museo De la siguiente manera Un museo Es una institución Permanente Sin fines de lucro Al servicio De la sociedad Y abierta al público Que adquiere Conserva Estudia Expone Y difunde El patrimonio Material E inmaterial De la humanidad Y su ambiente Con fines de estudio Educación Y recreo Esa es la definición Del 2007 Estamos hablando Ya de 10 años atrás Cuando Hacía muy poco O en esos años Empezaban a aparecer Las redes sociales Que hoy Conocemos Y son hiper masivas Es decir La tecnología digital Vino a cambiar Como decía la otra vez La manera En que nos relacionamos En que miramos En que nos informamos En que compramos Que escribimos Que leemos Que pensamos incluso O que estamos Entonces Ya cortamos Pegamos Seguimos vínculos O sea Es otra la manera En que nos perdemos Cuando estamos Haciendo algunas cosas Pero también En la que nos encontramos Relacionamos las ideas Y los conceptos Y vamos rompiéndose Esas jerarquías Que tiene el museo Los museos Por lo tanto Deberán someterse A grandes transformaciones Y no quieren Que su lugar Sea ocupado Por esos actores Que mejor se adapten A los cambios Que traen Las redes digitales De eso Nos ocupamos En Habemus Eso es lo que A nosotros Más nos interesa Y para cerrar Con una Con una preguntita Esto Esta segunda Editorial Por llamarlo De alguna manera Dice ¿No ha sido Siempre Compartir Uno de los Ideales De las prácticas Culturales? Próximo viernes Seguimos desandando Un poco Los temas De Habemus En la transformación Digital De los museos Do Gracias.